Amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo Borobos a ver trabajo y energía. Te cuento que el canal tiene un listado de reproducción que se llama trabajo-energía. Metete, hay cientos de ejemplos y te van a ayudar a resolver tus problemas. Bueno, viste que hay tres sistemas de medidas. Usamos el MKS, que significa metro-kilogramo-segundo, el CGS, que es centímetro-gramo-segundo, y el técnico, ¿no? El técnico es donde la fuerza va en kilogramos de fuerza. Bueno, vamos a, fíjate, yo tengo un cuerpo que está en reposo, se lo empuja y se lo desplaza 40 centímetros, aplicándolo en la fuerza de 300.000 dinas. Bueno, te cuento algo. Cada newton de fuerza, newton en la unidad del MKS, son 100.000 dinas, ¿eh? Cada newton son 100.000 dinas. Bueno, o sea que acá tenemos 300.000 dinas, son 300 newton, ¿eh? Porque cada newton son 100.000 dinas. Bueno, vamos a ver el trabajo en el sistema CGS, donde usamos la longitud en centímetros y la fuerza en dinas. Es muy sencillo, mira, el trabajo es el producto de la fuerza aplicada por la distancia recorrida. Si estamos en el sistema CGS, vamos a una fuerza en dinas, son 300.000 dinas, multiplicado la distancia que se desplaza, que es 40 centímetros. Bueno, hagamos cuentas, a ver, 3 por 4 me da 12 y vamos a agregarle todos los ceros. Acá hay 1, acá hay 5 y 1, 6. 12 millones da, ¿no? Bueno, este valor que acaba de dar, dinas por centímetro, se llama ergio, y es la unidad de trabajo en el sistema CGS. Es dinas por centímetro. Claro que si lo calculamos en el MKS, todo cambia, ¿por qué? Porque la fuerza la utilizamos en newton. Fíjate que, yo te había dicho que un newton eran 100.000 dinas, ¿no? Bueno, claro, 300.000 dinas son X newton. Bueno, son 300.000 dividido 100.000, o sea, 300 te da. Bueno, o sea, que sería la fuerza de 300 newton por la distancia que, como estoy en el MKS, la distancia va en metro. MKS es la M, significa metro. Y claro, como son 40 centímetros, corres la coma. Un lugar tenés decímetro, otro lugar tenés metro, 0,4 metros. Bueno, hagamos cuentas. 4 por 3, 12, de nuevo lo mismo. 12, pero ahora vamos a correr la coma. Son dos lugares, menos uno, un solo lugar. O sea, que nos da 300, mirá, ya me mareé con las comas. Vamos a agarrar la reguladora. Son 300 por 0,4 y da 120. Ahí está. Claro, son dos lugares de acá, menos uno, un solo lugar a ver con la coma. Bueno, 120. Y claro, newton por metro. Newton por metro lo que llamamos Joule. Y es la unidad de medida del trabajo en el sistema MKS. O también el sistema internacional y también el sistema métrico legal argentino ocurre lo mismo. Bueno, gente linda, ¿para qué se usa el trabajo mecánico? En este caso, cuando vos arrastras un cuerpo, para que el cuerpo adquiere energía cinética. El trabajo es para disminuir o aumentar la energía de un cuerpo. En este caso es energía cinética, energía propia de la velocidad. Bueno, vamos al segundo problema. Se eleva un cuerpo que pesa 150 kilogramos de fuerza. Eso es lo que pesa el cuerpo, 150 kilogramos de fuerza. Estos kilogramos de fuerza es la unidad de medida de la fuerza en el sistema técnico. Y se lo eleva a 5 metros. En el sistema técnico también la longitud va en metros. Bueno, ¿cuál es el trabajo? Bueno, te había dicho recién, fuerza por distancia. Para poder elevarlo hay que aplicar una fuerza que sea igual que el peso. Y esa fuerza por la distancia me va a dar el trabajo. O sea que hago fuerza por distancia y el trabajo me va a dar 150 kilogramos de fuerza, que lo podés escribir con una flechita hacia arriba, por la distancia de 5 metros. Bueno, hagamos cuentas. 5 por 0, 0. 5 por 5, 25. Me llevo 2. 5 por 1, 5. Y lo que me llevé es 750. Y esto da kilogramos fuerza por metro, llamado kilográmetro. Kilográmetro es la unidad de medida del técnico. ¿Qué pasa si lo hubiéramos hecho en el MKS? Bueno, los 150 kilogramos fuerza habría que haberlo pasado en newton. Fíjate un detalle. Cada kilogramos fuerza son 9,8 newton. Entonces, si yo tengo 150 kilogramos de fuerza, tendré X cantidad de newton. Entonces, en el sistema MKS sigue valiendo el metro. O sea que el único problema que tenemos es con la fuerza. Bueno, son 150 por 9,8. Y esto me da 1470 newton. Bueno, entonces, ahora el trabajo es 1470 newton de fuerza por una distancia de 5 metros. Y esto me da, por 5, me da 7350 newton por metro. Y esto es que lo llamamos Schulte, lo había dicho en el ejercicio anterior. Bueno, en este caso, el cuerpo lo que, fíjate que cuando esté aquí arriba, va a gozar de lo que llamamos una energía potencial gravitatoria. Es decir, aquí el trabajo de la fuerza fue utilizado para incrementar la energía debido a la altura. Acá, en el piso, no había energía potencial. Viste que no se puede caer. Si se dé a 5 metros, este cuerpo si se cae es un desastre. Bueno, y esa energía, ¿qué es? Energía potencial gravitatoria. Bueno, gente linda, espero que haya sido claro. Dudas, preguntas, consultas, al WhatsApp. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.